Así estamos, comenzando esta semana, Tieguito, ¿cómo estás? Bien, por suerte, tranquilo, esperando... ¿Tranquilo? ¿Estás tranquilo? Sí. ¿Fueron cuánto? ¿Tres meses? Tres meses. ¿Tres meses? ¿Cómo la pasaste? ¿Cuál es el balance que hacés? Eh, no, lo re disfruté y fui yo mismo el primer día y vivía el día a día. Hubo unos cuatro quilombos, pero bien, por suerte, lo re disfruté una banda y los últimos días no lo estaba disfrutando como los primeros, así que pedí que me denomine. Bueno, vos sabés que esto se dijo ya, pero yo creo que vos te despediste del juego el otro día con la competencia del auto, que todos teníamos como gran favorito porque vos estabas siempre en las pruebas del liderazgo, eras el que picaba en punta y el que generalmente ganaba. Yo dije, cuando le ponga un auto adelante, va a descollar. Y ese día cuando vos te sacás la muñequera del brazalete y te vas porque tenías hambre, yo dije, es raro lo que pasó acá, porque es mucho más que abandonar un juego. Ahí en ese momento sentía que te estaba yendo de la competencia. ¿Qué pasó? Ya me había aburrido ya de todo eso y ya quería ver qué se siente estar en placa y había soñado que si caía me iba y ya, era mucho tiempo al estar alejado de mis hermanos y los quería ver, quería abrazarlos y estar con ellos y pasó lo que soñé. ¿Sentiste que la casa te ganó? Sí, ya está, me ganó el juego y no digo que no porque sí, ya me di todo lo que tenía que dar y disfruté todo lo que tenía que disfrutar por suerte y no me arrepiento de nada.